¡Hasta este día! ¡Aleluya! ¡Hasta la vida y poder! Tenemos todo el sistema de bioseguridad, las personas en sus lugares, cumpliendo con el protocolo que ha sido aprobado por la Honorable Alcaldía Municipal. La capacidad que tenemos es para 4.000 personas, pero estamos trabajando al 30%, quiere decir que aproximadamente unas 600 personas tenemos en este momento. Han sido 130 días que no hemos tenido actividad, y la palabra es importante para el corazón de las personas. El poder recibir esa palabra que alienta en este tiempo difícil que muchos hemos estado pasando, todos a la vez, ¿no? Necesitamos recibir esa palabra que nos da fuerza, nos da esperanza para seguir adelante. Muy feliz por volver nuevamente a casa, ya extrañábamos después de 130 días estar encerrado, pero gracias a Dios que también le dio la idea a los profesionales para poder realizar un protocolo de bioseguridad. Es algo impresionante, nos da más aliento, nos da esperanza. Nos sentimos seguros por todo el protocolo de bioseguridad, porque sabemos que nuestras familias están guardadas. Ya vamos a decir, él no hará.